¿Cómo andas, che? Muy buenos días, ¿cómo les va? ¡Oye! Ustedes cuando hablaban de la siesta, dios, mira qué linda siesta para dormir con la vieja. Oye, claro. Estas siestas son ideales. Oye, con lluvia. Es una siesta para chicos. 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 Claro. A la veredita. A la veredita. A la veredita. No te hagan ni levantate, vieja. La vieja, cuando se quiere levanta, no te levantes ni vos. Está venida. Qué linda siesta. Lástima que la niña no duerme nunca la siesta. No duerme. Ah, dice que vos no dormís la siesta. No, yo duermo, yo sí duermo. Pero yo solo, pero solo duerme. Claro, una siesta de este que venga, ven y le haciera para dormir la siesta. No duerme lindo. Y cuando hace frío duerme en la veredita. No, no hay forma que se haga para dormir la siesta. ¿No se acostumbra a dormir? ¿Por qué? No, no sé. Vamos a buscar por qué una cosa increíble. Dios se levanta a las seis de la mañana, se levantaría, ¿no? Más ahora con el tema del colegio. Que los chicos vayan en el colegio, vayan al colegio del chancho. Ah, al pieza, al final el chancho sí. No, al chancho, a Sanca. Claro. Ese el único que va al colegio es el chancho. ¿Repistió, no? ¿Repistió? No, el chancho no. No, no. Todo muy bueno chancho. Muy bien. A ver, ese va a andar bien. ¿Hasta cuándo dirán los muy buenos seres, viste? Que tiene siete años y no se repetió, todavía no se repetió. Está bien. Y ahora viste que viene el jardín de tres años. De tres, claro. Y es una pelotura grande la gana. Volvémosle. Es una pelotura grande. ¿No estás de acuerdo todavía? No, no estoy de acuerdo. Porque los chicos, la gana, si vos te pones... Y se te pone a pensar un poquito. ¿Los chicos van a estar en el colegio a los seis años? Javier, mi infante. A los cinco. A los cinco. A los cinco. Y tienen que terminar el colegio al séptimo grado, que van a ser el séptimo grado, que van a ser cuándo ahora. Termina a los dieciocho, con todo. A los dieciocho años. ¿Para qué quieren inventar el colegio a los tres años? Vos decís que es mucho. Los cansan a los chicos. Claro, pero es más, más este, juego que otras cosas. Claro. Y cuando en la cubierta de las casas con barro, hay un barro que es mejor. Claro, claro. El saber no ocupa lugar. ¿Y qué puede aprender un chico de tres años a volver en el colegio? A ver un montón de cosas. Sí, te vienen a pintar, música, te enseñan otros idiomas. No, la palomita me pinto unos cuadros de la puta madre. Divina la palo. No, a la paloma yo le hemos comprado un cuaderno, un molichito, para que vean. Fuimos el chante a comprar las cosas. Claro. Ya quería ella. Y ella juega con su cuadernito, nosotros le escribimos las letras para que vaya... Ah, claro. No sabe ni vos, todavía tiene tres años. ¿Entendés? Pero lo tiene, ¿no es cierto? Los chicos hoy en día, lagartos, son muy vivos. Yo en la edad de palomita... Sí. Yo no me acuerdo, yo me viví recién a los veinte años, me fui vivo. Avivarme de lo que son las cosas cotidianas. Mirá vos, venías lerdo. Venías lerdo, me atrasó mal, venía yo. ¿Y por qué ahora son más vivos los chicos? Ahora, yo no sé, pero hoy en día vos a un chico le das un teléfono a la neta... Sí, sí, sí. La computadora también. ¿Están viendo para allá? ¿Están con el mando los mensajes? Ya está. La computadora también. La computadora... Y vos decís en ese tiempo no había teléfono. Pero ahora no... Vos tenís que hablar con esas personas, salís a gasear la bici y tenís que verlo. Ahora todos chatean. Guarda... Vení a verme. ¿Dónde está? Ah, y todo por teléfono. Guarda que hay muchas madres que se desentienden ahora con el chico en el jardincito, el precardín de tres. Las muchas madres aprovechan, lo depositan al chico y después se van al gimnasio, van a hacer pilates, van a hacer un montón de cosas. No, eso no sé, viste, Pedro, viste. O van a... Fabio, hablemos del... ¿Terminaste con Carlos Pachar? Terminé con Carlos Pachar. Yo no teníamos el viernes la semana pasada. Terminó 14 millones. Terminó 14 millones. Mejor obra de Carlos Pachar. Una media. Una media. Premiada. Yo me voy a hablar con la gente. Nos están llegando tarde, La Cardosa. Sí, sí, yo me voy a hablar. No, porque no voy a pensar que estoy en el peo, viste. No, 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 no. Fabio, ¿cuál fue el balance de 14 millones? ¿Cómo te fue? Eh... Y no fue una temporada muy buena para nosotros. Hay que ser realistas. No fue una temporada muy linda, viste. Pero bueno, lo importante es que Adeyano no bajó los brazos, se la bancó. Sí. Ustedes saben que toda la gente la llevó Flavio Mendoza. Bueno, donde estaba Peter Pablo, también laburó Muno. Sí, laburó Muno. Mira lo que hay dentro de Fabián. Yo he laburado a Cua de Cantina. Donde estaba Florensia Labé, también laburó muy bien. ¿Pachano también laburó bien? No, Pachano no laburó bien. Que Pachano no diga que laburó bien, porque tampoco laburó bien. Yo lo he visto a la labor de Pachano, laburaba con 20 personas dentro. Ah, mira vos. Y estábamos en el mismo teatro. Sí, sí, claro. Llenamos la sala, qué lindo. Yo estaba 10 metros y laburó bien, no había nadie, bolo. Sí. Había 60, 60 personas. Entonces por ahí yo digo también por ahí, mentir, ¿para qué miramos mentir? Nosotros nos tuvimos una muy buena temporada. Bueno, pero fueron premiados, ¿eh? Y eso es muy importante. Eso es muy importante. Yo creo que para un productor, Arellano Welkin, que hizo la obra, yo creo que es algo muy lindo, porque dice que es un premio muy importante. Y la obra es muy buena, es muy buena. La obra es bárbaro, es divina. Estoy vinculado de la obra. Pero eso te iba a preguntar, ¿no salís de gira? No, vos sabés que... ¿Por qué no? No, sí, yo, la noticia mía, directamente a mí no me llegaba, pero el otro día lo escuchaba, la nena ve todos los puteros de televisión, me comentaba. Sí. Y mucha gente me comentó que, bueno, el papel que hacía yo lo iba a hacer Cristian Nú, y el papel que hacía Cristian Nú lo va a hacer Matías Alec. ¿No te avisaron a vos? A mí no me avisó ni vos hasta ahora, viste. Que te has enterado por la... Y yo me enteré por la televisión. ¿Y hasta cuándo tenías contrato hasta ahora? No, yo tenía contrato hasta la temporada de Carlos Paz. Pero íbamos a esa gira. Una gira. Iba a estar este viernes y sábado en Solzario, y después íbamos a esa gira. Pero... No, no, no sé nada. Pero bueno, la vez pasé y estuve... Se tiraron por la barraña. Yo estuve... No, 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 no. Porque yo estuve conversando con Dario. Desde que te comenté, la vez pasé y estuve conversando con él, que yo le pedía más protagonismo que lo que hablábamos nosotros. ¿Te acuerdas? Que más protagonismo. Y el loco le interesó de hacer una propia obra conmigo. Ah, mira vos. ¿Te acuerdas que...? Yo me dijiste... Guarda que este loco no vaya a querer a dar mi propia obra, ¿no? Guarda. Ah, no puede ser. Y que ya gira por todos lados, yo guarda. Claro. Está bueno esto. Sería bueno. Sería bueno. ¿Cómo le pondría de nombre, Fabio? ¿A la obra mía? Sí. ¿Cómo le pondría de nombre? Lo que sí me gustaría hacer una obra... Eh... Viste que ahí siempre... Ahí tienen todas las cosas de... De un... De un living. De un living, una casa. Exactamente. A mí lo que me gustaría hacer una obra de que... Como un living o la cocina de las casas, donde vos estás todo sentado y que una familia hable normalmente lo que conversa en una casa de uno. Claro, claro. Como un... Como un campanelli. Exactamente. Pero un libretto bien hecho, ¿viste? Claro. Bien familiaro. Sería bárbaro. ¿Vos con una mucama chilena, por ejemplo? No, no. La chilena ya no, no. Mucama chilena es la obra, es la obra. Sí, viste. ¿Y a quién, y a quién...? Está bien. Molly, ¿a quién pondrías en esa obra con vos en el que voy a ser el protagonista? Me gusta el puntería, el hijo de puta, no. No me abroje el hijo de puta. ¿Con quién compartirías esa obra si tuvieras que elegir? ¿Alguno de tu elenco, nuevos? Quédate que te sea honesto. Yo te voy a suponer que yo todavía estuve pensando, porque también pienso. No, no. ¿A Grecia Colmenare le invitarías? No, no. ¿Vos sabés que a mí me gustaría? No. Sí. ¿Sabés lo que me gustaría a mí, Lagarto? Sí. No sé si ustedes van a compartir conmigo. Este... Yo fui a ver una obra de... de chicos de acá, de Córdoba. Claro. ¡La mierda! ¿Cuál? ¿Sí? Debajo de las colleras. Debajo de las colleras y el hombre de tu risa. A mí me encantó la obra. ¿Te gustó? Me encantó como la puta madre. Lo que me gustaría a mí es a mí una propia obra, pero con gente de coro. Porque muchas veces por ahí vos te ponés pesa. Yo tuve suerte. Sí. Gracias a Dios de pasar por semejantes pantallas que fue de Marcelo Tienele. Claro. Pero si vos... Vos pareciera que si no pasas por las pantallas de Marcelo Tienele... No existe. No existe. Sí. ¿Vos te diste cuenta que no existe? Sí. Te diste cuenta que no existe. O sea, todos los periodistas van a Pachano, o a mí, o a Grecia Colmenare, o a Florencia la B, o a Flavio Mendoza. Toda gente que pasa por video más. Claro. O sea, que a mí me gustaría ver una obra... Porque acá en Córdoba tenemos talento. Esas obras que te nombran son muy buenas. Me gustaría con esos chicos. Me gustaría armar una obra con gente de Córdoba y hacer gira por todo. Y armar una obra con gente de Córdoba y elaburé en Carlos Pa temporada nosotros. A mí me encantaría eso. Porque parecía que si no pasamos por video más no somos nada, Olo. Sí, sí. Y era así. Bueno, esta gente... Esta gente que yo fui de la obra era una obra muy linda. Y la venían remando lindo. ¿Viste? Como la remaban, ¿viste? Y a mí, viste, me envió, viste, que se iba a hacer... San Ignacio de Córdoba, viste, me tira, viste. Sí, Fabio. Pero contame eso que te pasó en tu casa que quedamos... ¿Y qué te pasó? ¿Y qué te pasó? Es en serio, ¿no? No, no, ya sé. Pero decí que te pasó algo raro. ¿Nunca has mentido? No, no, no. Y nunca has mentido. Y menos voy a mentir, Néstor. Todas tus historias son ciertas. Vos sabés que yo... Viste que en las palomitas podés decir papi... Cuco, papi, cuco... Es decir, sí. La palomita es chiquita. Sí, sí, sí. Vino acá el programa. ¿En serio? No, pero en serio, Váquita. Te lo juro, por Dios, esto, boludo. Sí, me creo. Vos sabés que ahora yo llevo tipo 12 menos cuarto a las casas y yo qué es lo que hago. Yo paso por las casas siempre. La negra tiene una cortina que divide el baño, el dormitorio, sobre la cocina y... Una cortina. Y la negra, mira, que se levanta a las 6 de la mañana, baldea todo, limpea todas las piezas y cierra todo. Sí. Queda todo oscurito. Para que esté fresquito. Para que esté fresquito, rotos calores de la puta madre, ¿viste? Claro. Entonces yo que lo hago, yo cuando llego a casa, yo siempre corro, abro dentro, o la negra, la negra siempre para en la cocina, y yo paso largo para el pie del baño para lávarme las manos. Claro. ¿Está de espalda la negra cuando va a entrar? Siempre está de espalda. Y le hace un... No, 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 porque... Divide la mesa. Claro. La mesa, o sea, que si yo voy por ahí y yo le toco la foto, y aquí está. O por ahí le toco los que... Hola, mi mamita. Pero no... Si no, agazo por acá por la orilla esta, ¿viste? Claro. Si llego sobre la hora, agazo por la orilla que tengo que hacer para ir lávarme las manos, todo, y cuando vuelvo, vuelvo por al lado de ella. Claro. Pero cuando entro, muchas veces no. Ahí la picoteas. Ahí la toco. ¿Cómo estás, mami? Te parece que me está en el cogote, ¿viste? Claro. Es como para ir. Ah, sos cariñoso, mami. Sí, muy bien. Muy cariñoso, negra, muy cariñoso. Claro. A todo esto, agazo, yo me lavo la mano, y cuando llego a la cortina que divide las piezas con la cocina, yo veo perfectamente uno parado en la puerta de la... de las dos puertas de la cosa. Una persona. Una persona. Un hombre. Yo veo una persona que no le llevo en ese momento la apunte, y que yo digo, hola, bebé, y me mando para la cocina. La negra me dice, pero si no está la bebé, ¿cómo está esta parada ahí? No está el parada negro ahí. No está la bebé. No sé, yo no la vi, entera. Yo me vuelvo. Sí. Porque se me pone la piel de gallina, y yo veo un parado uno ahí, que él está parado así, y me mira. ¿Un hombre? Eso es lo que no sé, porque en ese momento yo no le presté atención. Y yo digo, hola, bebé, y paso, pero no le presté atención en ese momento. Claro. Vos te seguís, pero me cagué. No, yo no me río. No, yo no me río. No me río, porque vos... No te fijas si tenías pastel. Pero bueno, para, a todos... Que era un fantasma. En ese momento vos las pensabas todas. ¿Qué es lo que hice? Pero negra, pero si yo vi un tipo parado acá. Un ladrón. Yo vi un... No estaba todo cesado, ventana cesada, todo, no había forma. ¿Qué es lo que hice yo? Me fijé en el sopero. Me fijé abajo de la cama. Y no estaba. Oye el culo. No había nada, ladrón. Te lo juro. Yo vi un tipo patiente paraguay, no sé si era un tipo de... Que yo le digo, hola, bebé. Y la niña me dice, no estaba, bebé, niña. ¿No lo ha visto otra vez en el barrio? No, no. No se puede hacer en serio con el culo. No, no, no. Pero si te pregunto. Si te pregunto en serio. No te digo. Si te lo pregunto, si no lo has visto en el barrio. No lo he visto. Lagarto pones cosas inexplicables. Es la primera vez que me pasa de cuarenta y... Ay, qué miedo, Moli. Qué miedo. Pero me bañé en bosta. Me bañé en bosta. Me bañé en bosta. Se me puso la piel del gallo. Ahí no voy a ver cómo se... Lo convivió. Pero vos viste. No pudiste verle la cara, viste el bulto. Yo no veo la cara. Yo veo este bulto. O sea, no me pongo a ver la cara porque digo, será el macho, será la melina que sale de su pieza. Que yo le digo, hola, bebé. Dije yo que no quiere la bebé. A todos. Yo tengo dos piezas. Al fondo. Que los divide una parte. Sí, sí. Él sale de la pieza del bebé y dentro de la pieza el macho que yo le digo, hola, bebé. Y me meto por la cocina. Y ese bulto que viste, vos, ¿no lo vio la negrita? Y no había nadie más en tu casa más que vos y la negrita después. Estaba la negrita en la cocina. Estaba sola la negrita. Estaba en la cocina. Ustedes dos nomás. Sí, yo llegaba y estaba la negra. ¿A dónde? Qué cosa rara. Yo te creo, Moli. No te creo, Moli. No te creo, Moli. No te creo, Moli. Me preocupa que sea un fantasma. Dije que la negrita no lo había visto. ¿Ella qué dijo? ¿Cuál fue el descargo? No, 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 no. ¿Cuál fue el descargo? Ella dijo que no hay nadie. Está ahí loco, Neda. ¿Pero qué va a estar loco, Neda? Si yo veo... Me cago, si está ahí... ¿Por qué lo saludo? ¿Por qué dijo la bebé? ¿Por qué no quedó la bebé? Que salió de la pieza y de la otra pieza. ¿Y la negrita cómo estaba vestida? ¿Estaba linda? No, estaba vestida normal. Miré que a Cacho Cataño lo sacaron en un bau de un auto, ¿no? ¿No lo vistaste bien todo? No, lo primero que hice. Si yo vi uno, me cago como no, y en tres servicios no había nada, boludo. Hay que mierda que me cague, boludo.